En el auditorio de la reforma, el gobernador Antonio Galifayad rindió su mensaje de gobierno, el cual se basó en cinco ejes estratégicos donde la prioridad es el equilibrio y congruencia entre las palabras y los hechos, en presencia de Ricardo Anaya, aspirante a candidato a la presidencia de la República, así como de Rosario Robles Berlanga, secretaria de Sedatu del Poder Federal, en representación del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, Galifayad desglosó cada uno de los ejes en los que basó su trabajo dentro del Plan de Desarrollo Estatal 2017-2018. Los resultados que hoy entregamos son un testimonio público del trabajo de las mujeres y hombres que amamos a Puebla, que con su participación le da vitalidad a nuestras acciones diarias, son el espíritu que ilumina la vida de este gobierno. Gracias a ustedes, Puebla viene una gran transformación. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de trabajar juntos de verdad. Las principales obras y acciones que hoy les comparto son un acto de congruencia, son un homenaje a la verdad y a la palabra empeñada. He procurado mantener un equilibrio entre las palabras y mis acciones en la vida diaria. Han entregado el 94% de las tarjetas con el apoyo a Fondel. También resultaron dañadas 1.614 escuelas. Para su reconstrucción destinamos 338 millones de recursos propios. Habilitamos 472 aulas móviles y unas carpas también donadas por un ser para que el ciclo escolar jamás se interrumpiera. El sismo también causó daños a 96 inmuebles de salud. A la fecha llevamos un avance del 85% en la reconstrucción de la infraestructura hospitalaria. Por lo que respecta a patrimonio religioso, se ingresó información de 439 templos afectados para acceder a recursos por el orden de 1.888 millones de pesos del Fondel. Corresponde a los partidos políticos la tarea de edificar cimientos sólidos para fortalecer nuestra democracia y evitar que el debate político se deteriore. Como decía Octavio Paz, a la democracia no hay que echarle alas, hay que echarle raíces. Hagamos de ella una práctica común, una forma de vida. Ni a Puebla ni a México nos conviene vivir en un ambiente donde el influjo de las pasiones nos empuje a una inestabilidad política. Porque así todos perdemos. Ninguno ganamos. Con imágenes de Josué Guzmán, informo para Puntual, Aurelia Navarro Niño.